Hablemos de la sala de juegos. No es un mapa de muchos escondites secretos. De hecho, más bien es un mapa de trucos que de escondites. Al ser tan pocos y repetitivos, podemos hacer una mención de todos ellos. En el mapa hay dos trenes con vagones. Podemos escondernos entre la carga de los trenes, como en estos legos, estas pelotas y en estos osos. Esos no son los únicos osos en los que nos podemos esconder, pues hay osos repartidos por el mapa dentro de los cuales nos podemos meter para camuflarnos. A su vez, hay un resorte que nos permite subir hacia un borde superior del mapa, donde podremos quedarnos escondidos de la rana. Además, podremos encontrar figuras geométricas tras las cuales escondernos, o pequeñas escuenas que podremos aprovechar. Hay algunos dados tras los cuales nos podemos esconder. No podemos olvidarnos de la casa de legos, a la cual los jugadores suelen subir aprovechando que algunas ranas no saben hacerlo. Subir es realmente sencillo. Depende del personaje que tengas. Un personaje normal puede tardar más en subir por las paredes, por lo cual es mejor saltar desde la ventana. Mientras un personaje con forma más humana puede subir saltando en las paredes con mucha facilidad. Un personaje con forma normal pero con altura al máximo puede hacerlo también. Tener un avatar humano y alto no nos trae ventajas únicamente en esto, pues también nos ayudará a realizar los famosos trucos sobre las paredes rojas. Al saltar repetidas veces contra una pared roja el personaje logrará escalar hasta la cima, donde podrá permanecer estático o saltando. Depende del personaje en cuestión. Hay muchas formas invisibles dentro de las cuales nos podemos esconder estando en el borde superior del mapa. Sea estáticos o saltando. Esto solo es posible en las paredes rojas, por lo cual la persona puede subir desde una pared roja y saltar hasta una blanca, haciendo que si una rana intenta saltar hacia él sea imposible. En conclusión, es un mapa pequeño pero lleno de sorpresas. A ustedes les gusta el mapa de la sala de juegos. ¿Cuál es vuestro escondite favorito? Bueno, eso es todo. Adiós, perlas. ¡Suscríbete al canal!